Es cierto que la cotización de Yastel está corrigiendo con fuerza la sesión de hoy, pero de igual modo debemos saber que la semana pasada marcaba máximos no vistos desde 2005 en los 9,07 euros. Quiero decir con ello que los rumores de una posible compra de ONU por parte de Vodafone no cambian en absoluto la impecable tendencia alcista de los títulos de Yastel. Es más, se diría que estamos ante la excusa perfecta para iniciar un lógico movimiento correctivo o fase de reacción después de subir desde los 7,20 hasta los 9 euros en poco más de un mes y medio. Desde el punto de vista chartista, se podría decir que los niveles actuales de precio coinciden justo con la que sería la directriz alcista de muy corto plazo y como resistencia tenemos el hueco bajista de la sesión de hoy en los 8,83 euros. Gracias. 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 Gracias.